Muy positivo quiero decirles que el Secretario de Hacienda nos ha respondido en varios temas en la conclusión a la regularización de vehículos que habían quedado excluidos como es los vehículos diésel, como son los vehículos salvage ya en unos días dio instrucciones anoche para que en unos días se oferte un mecanismo antes de que concluya noviembre para concretar este nicho de carros que se nos habían quedado excluidos y de vehículos de transporte que se nos han quedado excluidos de los mecanismos de importación.